Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 24 de enero del 2024, 24 del 24, son las 6 con 30 minutos de la mañana. Y maestras y maestros, quiero el día de hoy compartirles algo que ayer a mí me encantó. Ayer platicamos de promoción horizontal, hubo un webinar por parte de UCCAM, si ustedes no lo vieron, en verdad de lo que se perdieron, porque otra vez me enojé, porque otra vez le reclamé a UCCAM, porque ahí están los datos y todo lo que se necesita saber. Y lancé una pregunta ya casi al final, ¿realmente vale la pena participar en promoción horizontal? ¿Vale la pena además de eso invertir y pagar en algún acompañamiento? Entonces, bueno, quedó la reflexión al final en la transmisión en vivo e hicimos un ejercicio que a mí me pareció muy interesante. Ejercicio que quiero compartir con ustedes en un video demasiado breve, ¿no? Ayer mencionábamos que existen 5 grupos de dictaminación. Hay personas que dicen, profe, ¿cómo sé? ¿a qué grupo pertenezco? Y la respuesta es fácil. Hay que revisar solamente los acuerdos de la UCCAM. Ahí viene en específico, en el artículo 40, que hay 5 grupos de dictaminación. Entonces, no cambia tanto el proceso al del año pasado. No hay modificaciones grandes dentro del proceso de promoción horizontal. Y ya con esto podríamos darnos cuenta realmente si vale la pena. ¿Por qué razón? Porque salieron los resultados apenas del anterior concurso. Entonces, nosotros podríamos investigar las listas de resultado, ver cuántas personas ganaron de mi grupo, de mi lista. Si yo soy de preescolar, ¿cuántos en mi estado estatales y federales participaron? ¿Y en qué lugar fueron los ganadores? Y con eso saber el puntaje. Porque en el grupo 1, 2 o 3, existe muchísima probabilidad de que te ganes el incentivo siempre y cuando rebases como cierto puntaje. Y existe el presupuesto para tu estado, claro está, ¿no? Entonces, hay casos que, compañeros, que con 50 puntos, estando en el grupo 1 o en el grupo 2, con 50 puntos, se han ganado el incentivo. Y desde ahorita tú te podrías dar cuenta si vas a llegar a esos puntos o de plano no. Yo puse, creo que más o menos, el rango de la siguiente manera. A ver si me acuerdo. En el grupo 1, con que llegues a 50 puntos, tienes como probabilidad. En el grupo 2, con 55. En el grupo 3, con 60 puntos o más, ¿no? En el grupo 4, que este sí es el grupo de la muerte, sí tienes que sacar alrededor de 70 puntos. Y en el grupo 5, arriba de 75 puntos. Obviamente hay una situación enorme de factores. Participa, pero si, por ejemplo, tú ahorita acumulas solamente 20 puntos, pues va a ser la probabilidad muy baja de que te ganes la promoción horizontal. En cambio, si tienes ahorita como 30 puntos, pues ahí estás rascándole. ¿Qué necesitas hacer? Un buen examen. Estudiar. ¿Ok? Profe, ¿cómo sé qué puntaje tengo? Pues ve haciendo tus propias sumas. Bien, te comparto. Antes de seguir avanzando. Vamos a hacer un comparativo. La UCAM, este es del año pasado, este es el actual. No cambia tanto en el puntaje o en las ponderaciones de la promoción horizontal. ¿Ok? Sigue habiendo una formación profesional que te da como máximo 15 puntos. Sigue habiendo una antigüedad que como máximo te da 35 puntos, dependiendo de cuánta antigüedad tengas. El tema de cursos o actualización y desarrollo profesional te da 20 puntos. Y la apreciación de conocimientos, que es el examen, te da 30 puntos. Esto fue lo mismo del año pasado. Por eso digo, ya podemos más o menos ir haciendo los cálculos. ¿Ok? Bien. ¿En qué modifica UCAM? Tiene unas pequeñas variaciones de decimales. Por ejemplo, en el caso de la antigüedad, en el ciclo pasado, en el proceso anterior, vean esto. Decía la tablita, de 2 a 8 años y venía el puntaje. Este mismo puntaje sigue siendo el mismo, mira. De 2 a 8 años y se mantiene. Pero aquí hace una pequeña modificación y ya nos pone cuánto es a los 9 años. Cosa que no lo colocaba. Aquí colocaba otra vez de 8, o sea, tomaba este dígito y nos ponía de 19. Y aquí en 19 ya nos pone además dos decimales, 25.17. Pues resulta que UCAM es muy tramposo. Te voy a decir por qué. Mira, este, esta tablita. Aquí dice, de 20 a 29, de 2607 a 34.10. Pero el 0, si te das cuenta, hay una separación entre un decimal y otro decimal. Porque aquí no tenía que haber sido 10, tenía que haber sido .17. Entonces aquí le tuvo que borrar UCAM y ponerle el 0 y se ve la edición chafísima. Pero bueno, hizo pequeñas modificaciones y alteraciones en los decimales. Eso podría afectar, pues, un poquito. Hace que los lugares o en la posición en el ordenamiento cambie. Bien, ¿yo qué te traigo y qué te voy a regalar el día de hoy? Por eso te digo que es importante hacer tu sumatoria. Ahorita te voy a dejar de todas maneras lo que ayer platicamos, esta reflexión final, para que tú la retomes. Te voy a regalar mi calculadora. Esta calculadora que te dice, pues, qué puntaje tienes hasta este momento. Es muy fácil. Tú no puedes moverle a absolutamente nada más. O sea, tú no puedes borrar algunos datos, tú no puedes cambiar nada. Lo único que hay que hacer es en la parte azul, aquí en la parte azul y obviamente en la parte roja, ir rellenando con la información que tú tengas. Entonces, empezamos. Tú me dices, a ver, formación profesional. Mi caso, yo tengo maestría. Ah, y ya me da el puntaje. Ahí llevo 10 puntos. Antigüedad. Yo tengo en el servicio 13 años. Y me da 19.82. Todo esto es con base en los datos que nos da UCCAM. ¿Ok? Desarrollo profesional. Los cursos. ¿Cuántas horas de curso tienes? Lo dividí de 5 en 5. ¿Ok? Como puedes tener 20 horas. Como puedes tener 45 horas. Como mi caso, que tengo 200 horas. Profe, ¿qué cursos va a tomar en cuenta UCCAM? Solamente 3 años. 2021, 2022 y 2023. Los que hagas en 2024 ya no van a ser tomados en cuenta. Van a ser tomados en cuenta para el siguiente año. ¿Ok? Eso lo dijo ayer también la UCCAM. Entonces, mire. Me voy a poner las 200 horas. Y el examen. ¿Cuánto crees sacar en el examen? Bueno, ahorita lo vamos a dejar en blanco. Ahorita lo podemos llenar, pero vamos a dejarlo en blanco. Hasta este momento, yo llevo 49.82. 49 puntos. Tendría que sacar un buen examen porque yo participo en el grupo 5. El grupo de la muerte. Y para el grupo de la muerte, necesitaría arriba de 75 puntos. Para mínimo, como que rasguñar o participar y estar en la lucha de los posibles ganadores. Para lograr eso, tendría que sacar mínimo en el examen 25. Vamos a ponerle 25, ¿no? Tendría que sacar 26 puntos en el examen. 26 puntos. ¿Ok? Bueno, entonces, este dijimos que no pasa nada. Vamos a dejarlo en cero ahorita para que veamos otro detalle. Ahora, otro aspecto. Siguen dando los 5 puntos adicionales. Si tú tienes carrera magisterial K1 o KW, no te tocan los 5 puntos. Si tú no lo tienes, le pongo no, me da 5 puntos adicionales. Ve haciendo tu sumatoria. Y con eso dices, ah, mira, hasta el momento llevo 40 puntos, 45 puntos. Si hago un examen y saco mínimo 20 puntos, podría estar entre los posibles ganadores. Recuerden que entre más personas participen en un estado, más presupuesto les va a tocar. Eso, y el referente de los que ganaron hace un año, te podría ayudar a más o menos acercarte o intentar participar en la promoción horizontal. El estudio, ¿vale la pena pagar por un acompañamiento de más? Depende mucho de la forma en la que tú estudias, ¿no? Hay mucho material gratuito en línea. Hay compañeros que ya te ayudan a estudiar por medio de videos. Hay algunos que tienen un acompañamiento muy bueno. Pero mira, esta calculadora te permite ver si realmente vale la pena participar y estresarte en todo el proceso que es la promoción horizontal. Porque déjenme decirle que sí, si es de estrés y te empieza a molestar. Si tú tienes la licenciatura, si tú tienes, por ejemplo, 8 años de servicio, si tú nada más tienes ahorita 100 horas de cursos porque no lograste las 200. Y bueno, vamos a ponerlo aquí en cero. Y si tú sí tienes, bueno, no tienes los 5 puntos, mira, 37 puntos. Tendrías que sacar mínimo, repito, 24 puntos para el examen para estar cerca de los 60 puntos. Depende mucho también del grupo de dictaminación. ¿Ok? Bien, espero que esta calculadora les sirva. En la descripción del video les dejo la liga. Ustedes le dan clic y se empieza a descargar directamente. Ya no tienen que darle clic en otra cosa. No, no, no. Nada más denle clic y se va a descargar ya sea en su celular o en su computadora. Recomendación. Úsenla en su computadora para mayor facilidad o en su laptop. ¿Ok? Perfecto. Pues hasta aquí la información, maestras y maestros. Los dejo con la reflexión que hicimos el día de ayer. Este pequeño video. Espero que a ustedes les guste participar. Me digan ustedes qué opinan acerca de este proceso. Porque voy a ser muy sincero. Encuentro cada vez en la promoción horizontal más y más corrupción. Ya después la vamos a destapar. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. La promoción horizontal es una trampa. Ya vimos cuáles son los 5 grupos. Yo quiero que ustedes desde ahorita me digan qué puntaje llevan. Según el grupo al que pertenecen. ¿Ok? Y díganme si nada más haciendo esto. ¿Podrían o no podrían ganarse la promoción horizontal? Vamos a hacer unas sumas. ¿Ok? Entonces empezamos con el caso de este. Empiecen a sumar. Y me lo ponen en este. Hagan la suma total. Y me la ponen en los comentarios para decirles. Tú podrías ganártela. O de plano no. Bien. Empezamos con el tema de formación profesional. ¿Qué tienes? ¿Tienes licenciatura? Date 5 puntos. ¿Tienes especialidad? Date 8 puntos. ¿Tienes maestría? Date 10 puntos. ¿Tienes doctorado? Date 15 puntos. Ahorita vayan haciendo su suma. Yo, por ejemplo, me doy 10 puntos. Porque tengo maestría. Ya llevo 10. ¿Ok? Vámonos con el segundo elemento. La antigüedad. Que es esta tablita. Ahí. ¿Dónde está esta tablita? Está de este lado. Aquí está. La tablita. Vean, dependiendo de su antigüedad. Si tienen 2 años de servicio, tienen 10 puntos. Y ahí empieza a sumar. Vayan viendo ese elemento. Yo, por ejemplo, cumplí 13 años de servicio. Entonces, por 13 años de servicio, tengo 19.8. Vayan sumando. Vayan viendo ahí la tablita y digan, ok. Yo tengo 12 años. Yo tengo... Alguien ponía 4 años, ¿no? Yo tengo 4 años. Pues tienes 11.7. Vayan sumando. Vayan sumando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 5 puntos, ¿no? O sea, una persona que no se ha ganado el incentivo y tiene 30 años de experiencia, pues sí o sí se la va a ganar. Creo que el problema de los años es porque por lo general se están acostumbrando a lo de los ciclos escolares. Ya más explicado no puede estar. No pueden estar. Gracias, maestro Jaime, por su paciencia. Saludos, Elvira. Saludos. Ahí está. ¿Ya se sumaron? Va. Seguimos. Seguimos con el siguiente elemento. El siguiente elemento tiene que ver sobre los cursos, ¿no? Aquí está. Que tiene que ver sobre el desarrollo profesional, que son los cursos. Según la cantidad de horas es el puntaje. El mínimo son 20 horas y el máximo son 200 horas. Bueno, el mínimo es 0 horas, 0 puntos, ¿no? O sea, tienen cursos, ¿cuántas horas? Y aquí están los puntajes de los cursos. Yo, por ejemplo, creo, creo que sí tengo las 200 horas. ¿Ok? Entonces, por esas 200 horas, aquí están cursos, la cantidad de cursos, las horas, y aquí está el puntaje. Dejen algo más chiquito. Ahí está. Para que se vean todos. Ahí está. Entonces, ¿cuántas horas de curso tienen? Cursos que vengan en el catálogo, que ya ustedes ya tomaron, porque recuerden que USICAM ya dijo, si es del 2024, no se van a tomar en cuenta. Tiene que ser 21, 22 o 23. ¿Va? Entonces, yo, por ejemplo, tengo 200 horas. Pues me daría los 20 puntotes. Yo me voy a dar 20 puntotes. ¿Ok? Ya lo tienen. Vientos. Ahora. Súmense. Súmense. Cinco puntos extras. Porque USICAM está regalándoles cinco puntos extras. Si tienen o no tienen incentivo. O sea, si ustedes no tienen carrera magisterial, si ustedes no tienen K1, súmense cinco puntos. Si ustedes sí tienen carrera magisterial, si ustedes tienen el K1 con Peña Nieto, no se suma nada. Nada más los que no tengan, repito, los que no tengan, súmense. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, si tengo, pues no me lo sumo. Entonces, en este caso, yo tengo 20, 30, 49.8. Yo tengo 49.8 hasta este momento. ¿Cuánto llevan ustedes? ¿Cuánto llevan ustedes? Según su suma. ¿Ok? Ahora, ya más o menos nos falta un solo elemento. Un solo elemento nos falta. ¿Ok? Este, ¿qué es el examen? En el caso del examen, pues no se puede pensar como mucho. ¿Ok? Porque ahí sí depende de cuánto estudien. O sea, ¿podría servir un acompañamiento? Realmente, piénselo. ¿Puede servir un acompañamiento? Depende. Depende si realmente me voy a dedicar a estudiar dentro del acompañamiento. Si ustedes dicen, y si yo leo los documentos porque al final ya estoy en servicio, y yo puedo estudiar, ¿cómo creo que me va a ir? ¿Sale? Entonces, hablemos del último elemento, que es el examen. Obviamente, he visto a personas que sacan 10 puntos, este, 10 puntos del examen. El examen vale 30. Nadie, yo no he visto a nadie que saque 30 puntos. Pero sí he visto a gente que saca 28, 27, 26, 25. Depende de cuánto estudien. Pero a ver, esto no depende de un acompañamiento. Porque en el acompañamiento te pueden hablar mucho de tal documento, de la nueva escuela mexicana, de los protocolos. Te pueden hablar de muchas cosas. Pero realmente lo que importa es cómo se aplica eso en la vida del docente. Porque si ustedes han visto los reactivos, son reactivos tipo caso. Y apenas vimos uno aquí, que este, que yo lo mostré. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Porque ese sí lo tenía guardado. Me gustó el reactivo, porque se veía medio, de gente que lo vende. O sea, ustedes pueden hasta checar esto, porque hay gente que vende los reactivos en línea. Qué tontería, pero bueno. Sirven para practicar. Entonces, miren. Vean el reactivo. El primero, dice, un maestro de primer grado tiene a su cargo una alumna con discapacidad visual. Seleccione la estrategia docente que contribuye al desarrollo cognitivo de la alumna. ¿A poco algún documento te dice sobre estrategias docentes para el desarrollo cognitivo? No hay ningún documento que te hable de eso. Te lo están poniendo como si tú estuvieras en esta situación. Y entonces, empiezan a darte las respuestas. ¿Y qué creen? Que la respuesta, según yo, desde mi punto de vista, la respuesta que seleccionó la persona es incorrecta. Exacto. Y no hay ninguna que diga ninguna de las anteriores. Entonces, hay un análisis que no tiene que leer con aprenderse el documento. Sino vivir el documento. Vivir el documento. Escuchen lo que estoy diciendo. Vivir el documento. Los reactivos están en línea. Hay gente que según los vende, este, Diana. Yo no. Yo aquí nada más puse comprar reactivos UCCAM. O reactivos UCCAM. Y hay gente que los vende. Que es una tontería. Porque no sirve de nada. Si realmente no profundizas en la lectura de algunos documentos. Y después lo aplicas en tu día a día. Entonces, bueno. Ahí está. Vamos a suponer. Al puntaje que ustedes tienen. Al puntaje que ustedes tienen. Súmenle 20 puntos. Pensando que ni les va bien, ni les va mal en el examen. Les va regular. Sacan 20 puntos. Aún teniendo un acompañamiento. Haciendo o estudiando ustedes solos. Súmenle 20 puntos. 20 puntos. Y ahora, a esos 20 puntos. Díganme. ¿Se podrían ganar la promoción horizontal? ¿Cómo podría saber si me la gano o no me la gano? Comparándome con los compañeros que se la ganaron este año. ¿Cuál fue el menor puntaje que se la ganó en mi estado? ¿Investiguen? ¿Cuál fue el menor puntaje que se la ganó en mi estado y en mi grupo? Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video. Compartir. Y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales. Que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias por ver el video.